¡Oh! Tengo que pensar en cómo le voy a hacer para escaparme y para llegar a mi jaula. Tengo que buscar a Lorimona. ¡Lorimona! ¡Oh! Perdón, yo soy... Sí, yo soy... Lorimona, ¿dónde estás? He llegado aquí porque tengo que descubrir un secreto. ¿Ah, sí? ¿Cuál es ese secreto? Ya sé dónde está Ángel. Ángel y los cuyos planean venir para acá y atacarnos. ¡Oh, no! Así que tenemos que hacer algo. No podemos permitir que Ángel nos haga eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo mejor me voy corriendo! ¡Yo también!